Hola, soy Agrippina. Gracias por estar ahí. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este bolso. Como ya es evidente, ya estoy de vuelta, ya me veis que estoy aquí y lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos y a todas por haber seguido ahí, porque he seguido teniendo visitas en mis vídeos, más o menos se ha mantenido. Es verdad que durante el verano pues YouTube flojea, pero bueno, no me puedo quejar. ¿Qué queréis que os diga? He descansado, vale, me he ido de vacaciones, he estado en Canarias, que bueno, en concreto en Gran Canaria, me he encantado, era la tercera vez que iba de vacaciones a las islas y es un sitio precioso. Y os recomiendo de verdad a todos y a todas que si podéis, tenéis la oportunidad, las visitéis porque merece la pena. Es así, yo quiero animarme y quiero transmitiros a todos vosotros y vosotras que os animéis. Vamos a intentar pasar con esta nueva etapa, pues intenta pasarlo lo mejor posible. Espero que os guste todo lo que he pensado, porque ya tengo bastantes ideas para futuros proyectos. Espero que os gusten a todos y a todas y bueno, pues que lo pasemos bien juntos y pues eso, no sé qué más deciros. No quiero enrollarme mucho, como es el primero y voy a enseñaros cómo es este bolso. Yo sinceramente os digo que lo hice justo antes de irme a Canarias y me ha venido fenomenal, pero fenomenal. Tenía más bolsos pequeños, tenía más bolsos, pero es que este lo hice a medida de lo que necesitaba. Entonces, me ha sido súper útil y de verdad que os recomiendo que lo hagáis y sobre todo para un viaje, viene fenomenal. Lo hice sobre todo pensando en el avión. Aunque tuvimos que facturar equipaje, también llevábamos, yo llevaba una mochila en cabina, pero claro, más rollo, la cabina más aparatosa para sacar y guardar cosas. Entonces, necesitaba un bolso que, porque yo no las tenía todas conmigo, de que no me dijeran que como solamente podía llevar una cosa, que no la tuviera que guardar arriba o qué tal y que no pudiera tener a mano lo que necesitaba. Entonces, lo hice más que nada pensando en guardar el móvil, el DNI, la tarjeta de embarque, el papelico con el certificado COVID, esto de que estaba vacunado y todo eso. Y bueno, si aparte tenía para guardar el monedero y para llevar algo de dinero, pues me parecía que era justo lo que necesitaba y lo ideal para llevarlo a mano, que ocupara muy poco, pues acaso me decían que no lo podía llevar porque ya llevaba la otra mochila y que no podía llevar dos cosas, pues que en un momento cogía y lo metía dentro de la mochila. Entonces, os voy a enseñar lo que tiene, los apartamentos, apartamentos, los departamentos que le he hecho para tener, porque yo sobre todo lo que quería es que estuviera todo bien separado para tener fácil acceso. Entonces, os lo enseño, mirad. Se abre con un snap, tiene dentro la parte interior, lleva un bolsillo, que lo veréis más fácilmente en el tutorial cuando lo haga. Ahora, el bolsillo lleva dos snaps para cerrarlo. El motivo de esto es para poder llevar dos cosas separadas, por ejemplo, en el bolsillo principal yo meto el móvil y si quiero meter alguna otra cosa, algún papel, algún documento, alguna cosa, lo puedo meter en el otro bolsillo y va separado del móvil, de tal forma que si yo lo saco y lo meto, no se me tiene que salir lo que llevo dentro. En este bolsillo me vino fenomenal para llevar la tarjeta de embarque, el DNI, todo esto aquí, lo llevas a mano, muy bien. Y por la parte de detrás, lleva este bolsillo de aquí. Entonces, fijaros, a mí se me ocurrió, y ya lo había hecho, ya lo había terminado, que aquí lo que le iría muy bien sería un monedero plano para llevar el dinero y tal. Entonces, me acordé de lo bien que quedaría uno de estos monederos que hice en el canal, que os pongo el enlace por ahí arriba. Y que, fijaros, si yo guardo aquí el dinero, una tarjeta, lo que sea, luego va encajado aquí perfectamente. Incluso el chan que lleva le sirve para que no se cuele hacia abajo, que luego me cueste más cogerlo y además para sacarlo. Como va por la parte interior, que tú lo llevas colgado, vale, y entonces va por dentro, no es fácil que alguien te meta la mano y te saque el monedero, pero bueno, procurar de todas formas aquí por si llevan monedas o lo que sea y que siempre hay que tener cuidado de todas maneras porque los Shorys están siempre al acecho. ¿Veis? Pues es muy fácil de meter y sacar y es este, este, vaya a ver si lo digo, este monedero es el complemento perfecto para este bolso porque además, fijaros, hasta con el color y todo, tengo los dos a juego, podría haberlo hecho aún más a juego utilizando la misma tela y todo, si es que lo hubiera pensado antes que vosotras podéis hacer eso y útil, práctico, cómodo, sencillo de hacer y estiloso, muy importante, que sea estiloso. Vale, pues así veis que queda súper bien. Es que yo creo que no se puede pedir más. Lo tengo, está recién lavado, luego no lo he vuelto a usar, la verdad, y lo lavé perfectamente a mano, se quedó impecable, el monederete también y nada, os recomiendo de verdad que lo hagáis. El tutorial del monedero este, por si os apetece hacer este o uno de los otros, son cuatro modelos que hice, os pongo por aquí arriba el enlace a la lista de reproducción para que podáis ver los monederos y si os interesa, os hagáis uno también a juego con el bolsete. Creo que no se puede pedir más. Y está. Hola, ¿quién está por aquí? ¿Qué quiere también? Ven, suba. ¿Qué quiere también saludaros? Hola, Nico. Qué guapo es. Nico, di hola. ¿Eh? Nico es mono, siempre tiene que asomar su cabeza. ¿Te gusta el bolsete? ¿Eh? ¿Te gusta? Qué chulo, ¿eh? Chulo. Mira, qué bueno, es que ni lo vuelve ni nada. Que sabe que no son de su juguete y el monederete también. ¿A qué mola? Di hola. Saluda. Y di yo también he pasado muy buen verano. Me han hecho una limpieza de dientes que tenía unos dientes el pobre y le han dejado unos dientes que parece, vamos, un actor de cine. ¿Eh? Qué mono es. Ay, qué guapo es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues nada, damos paso al tutorial, Nicolás. ¿Eh? ¿Damos paso al tutorial? Pues vamos a ver cómo se hace el bolsete. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro bolso son dos rectángulos de una tela exterior que os guste de 15 por 20 centímetros. Y otros dos rectángulos de una guata adhesiva de 15 por 20 centímetros. Además, necesitamos un rectángulo de tela exterior de 15 por 13 centímetros, otro del mismo tamaño de tela de forro y otro de guata, estos tres, para hacer la tapeta del bolso. Para hacer el bolsillo exterior del bolso, el que lleva la cremallera, vamos a necesitar un rectángulo de tela exterior de 15 por 16 centímetros, otro rectángulo de tela de forro de 15 por 16 centímetros, un rectángulo de tela exterior de 6 por 15 centímetros y además, una cremallera que tiene que medir como mínimo 18 centímetros de largo. Además, para el bolsillo exterior posterior, necesitamos dos rectángulos de tela de 15 por 18 centímetros. También necesitamos dos rectángulos de tela de forro de 15 por 16 centímetros. Dos rectángulos de tela exterior para hacer las trabillas del bolso, que los dos miden 6 por 6 centímetros y además, cordón para hacer la correa del bolso, más o menos, metro y medio. Vamos a empezar con la confección del bolso y para ello vamos a coger la pieza de 13 por 15 centímetros, que es la de la tapeta y vamos a poner la tela exterior con la guata. Lo mismo vamos a hacer con los dos trozos de la tela de 15 por 20 centímetros, que son las que forman el cuerpo del bolso. Por la parte posterior de la tela, ponemos la guata adhesiva y nos vamos a ir a la plancha para pegarlo. Ya tenemos preparadas nuestras tres piezas que van enguatadas. Ahora voy a montar el bolso exterior con la cremallera. Vamos a coger por la parte de tela exterior, le vamos a poner en la parte de arriba la cremallera y vamos a poner derecho contra derecho de la cremallera. Lo alineamos en la parte de arriba, sujetamos con alfileres y vamos a coger la tela de forro y la vamos a poner derecho contra derecho, sujetamos, nos vamos a la máquina y vamos a coser por aquí, pegando a la cremallera. Ya hemos cosido. Mirad lo que hago, pongo las dos partes de la tela juntas. Voy a sujetar con alfileres para que no se me suba la tela de forro y luego no se me pille al abrir y cerrar la cremallera. Quiero que quede bien abajo porque voy a pasar un pespunte por aquí. Ya lo tengo y ahora cogemos el rectángulo que teníamos más pequeño, ponemos derecho contra derecho y lo alineamos en la parte de arriba de la cremallera. Sujeto y cosemos por aquí, pegando a la cremallera. Ya está cosido. Ahora lo abrimos y vamos a coger la parte que teníamos enguatada, uno de los dos lados de la parte exterior del bolso y la colocamos como estáis viendo. Voy a sujetar y vamos a pasar un pespunte por aquí. ¿Veis? De esta forma hemos sujeto el bolsillo a la parte exterior del bolso. ¿Veis? Aquí está con su forro ya puesto. Vale. Pues ahora voy a coger los dos rectángulos que van a formar mi bolsillo exterior. Lo voy a poner derecho contra derecho y voy a coser por aquí a un centímetro. Ahora le doy la vuelta, saco bien la postura hacia afuera voy a sujetarlo con alfileres y me voy en la máquina y voy a coser por aquí lo más cerca posible del borde y a un centímetro. Ya he pasado las dos costuras y tengo el bolsillo preparado. Ahora voy a hacer la tapeta. Mirad, cojo la parte de tela exterior que tenía enguatada y en el lado de 15 centímetros voy a hacer una señal a los 3 centímetros y otra señal a los 3 centímetros. Voy a hacerlo así a mano alzada porque es muy pequeño y se puede hacer así perfectamente veis que he hecho como una curva ahora lo doblo por la mitad corto y así tengo de donde ha dado la tapeta por los dos lados exactamente igual. Ahora cojo la tela de forro pongo derecho contra derecho y voy a coser por todo alrededor por aquí por aquí y por aquí por abajo no porque ahí veis donde le voy a dar la vuelta ya lo he cosido voy a cortar un poco para hacer más pequeño el borde le hago unos cortes para redondear para que al darle la vuelta queden bien unos piquetes con cuidado de no llevarme la costura y ahora le doy la vuelta y ahora para sentar la costura y que quede bien la tapeta vamos a coser por todo alrededor lo más cerquita del borde ya está tengo preparada mi tapeta ¿qué voy a hacer ahora? voy a hacer el bolsillo interior voy a poner derecho contra derecho vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el bolsillo exterior vamos a coser por aquí a un centímetro y una vez que lo he cosido le doy la vuelta saco la costura y voy a coser cerca del borde y a un centímetro ya está voy a coger las dos piezas veis tengo aquí las dos piezas que forman el forro y voy a poner el bolsillo como estáis viendo entonces mirad voy a poner derecho contra derecho y lo sujeto por aquí arriba me dejo abierto por la parte que está la apertura del bolsillo no os equivoquéis y voy a señalar aquí diez centímetros que me voy a dejar sin coser porque me viene la máquina y voy a coser por aquí por aquí no por aquí por aquí y por aquí bueno ya está ya lo he cosido esto me lo he dejado abierto y vamos a coger y vamos a cortar los dos picos de abajo para que luego cuando le de la vuelta queden bien aunque de momento vamos a aparcar esto porque vamos a hacer las trabillas del bolso las tengo aquí los dos trocicos de tela que yo os puse que son de seis por seis y aquí no son pero no le hagáis caso aunque los veáis alargadas porque lo hice mal y luego lo rectifiqué vale y entonces a vosotros os he puesto la medida exacta entonces en uno de los lados da igual el que sea porque los dos tienen seis centímetros voy a doblar hacia adentro un centímetro y por aquí otro centímetro lo mismo voy a hacer en el otro y vamos a coser por aquí a medio centímetro y por aquí igual en el otro ya las tengo vamos a coger la todas las partes que forman el exterior del bolso ponemos el bolsillo que va en la parte de atrás veis que la parte de forro va tocando la parte de fuera lo veis en mi caso es lo mismo por un lado y por otro y daría igual lo coloco como estáis viendo vamos a poner la cremallera la vamos a entrar hacia adentro vamos a cortar lo que nos sobra de la cremallera y vamos a poner derecho contra derecho y lo sujetamos a ver entonces las trabillas van aquí las doblamos con el revés hacia adentro y la parte del doblez metida hacia adentro del bolso como veis lo vamos a poner a una distancia de arriba de unos 3 centímetros lo sujeto y en el otro lado hago exactamente igual fijaros bien que la parte doblada va hacia adentro que no se os olvide nos vamos a ir a la máquina y vamos a coser por todo alrededor menos por arriba a un centímetro voy a cortar los picos y le voy a dar la vuelta bueno ahora tengo aquí el forro aquí le doy la vuelta porque vamos a poner los dos snaps para cerrar el bolsillo entonces bueno voy a medir y lo voy a poner voy a poner dos esto lo voy a pasar rápido porque hemos hecho mil veces como poner un snap y si no os pongo por ahí un el enlace a un vídeo donde podéis ver como se pone y una vez que tengo ya puesto los snaps vuelvo a darle la vuelta al forro porque tiene que estar derecho contra derecho es muy importante no os equivoquéis porque si no lo ponéis mal y ahora vamos a poner la tapeta por uno de los lados por el lado opuesto no en el que está la cremallera sino en el otro vale porque cierra hacia donde está la cremallera entonces lo voy a meter y lo hago que perdonadme pero es que no se ve bien me he ido para atrás pero creo que ha quedado espero que quede claro suficiente que se queda alineado detrás ahora voy a poner la etiqueta por la parte de delante lo sujeto y vamos a coser por todo alrededor a un centímetro ya está ya lo he cosido y ahora por aquí por el agujero del forro le vamos a dar la vuelta antes de colocar el forro en su sitio lo que voy a hacer va a ser cerrar la apertura o con puntada escondida o en la máquina que como es como lo voy a hacer yo pues se cierra esta apertura la sujeto con madre mía como estoy la sujeto con alfileres y cosemos por aquí ya está cosido vamos a meter el forro hacia adentro y vamos a pasarle un pespunte por aquí por todo alrededor ya lo tenemos ya lo tenemos casi ahora fijaros que bonito me ha quedado y hay que ponerle el snap para cerrarlo pues nada marcamos la mitad justo doblando es muy fácil señalar el medio ahí es donde voy a hacer el agujero donde va a ir el snap ya está y lo último que me queda para terminar es ponerle el cordón así es que cojo mi cordón lo meto por uno de los lados y le hago un nudo podéis darle unos punticos si queréis por más seguridad para que no se os salga la correa sobre todo pues seguro que vayáis a meter nos tomamos la medida de como queremos de largo y pasamos por el otro lado y le hacemos el nudo y ya está nuestro bolso terminado espero que os haya parecido sencillo y que lo hagáis bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo y como siempre os digo si os ha gustado el vídeo también podéis suscribiros a mi canal darle a la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo y compartir este o cualquiera de mis otros vídeos por las redes sociales también podéis seguirme por Instagram nos vemos la semana que viene con otro vídeo chao quería subirlo quería subir un pequeño vídeo en Instagram con lo que os voy a poner ahora a continuación pero como el modo de Instagram donde lo puedes subir es así cuadrado no es alargado pues había una parte del vídeo que no se veía y es fundamental entenderéis cuando lo veáis que se viera entero por eso os lo pongo aquí porque es muy curioso os explico un poco cuando en estas vacaciones que he estado en Gran Canaria he estado en un pueblo que se llama Mogán y lo que nos llamó muchísimo pero muchísimo la atención aparte de lo preciosísimo que es el pueblo fue la cantidad enorme de gatos que había pero muchísimos de tal forma que luego lo dije esto lo tengo que mirar voy a mirar en Google a ver qué tal y entonces vi que hay una asociación que se dedica a proteger a los gatos que les dan de comer que es como creo que le llaman un santuario de gatos el caso es que hice me sorprendió en una parte de las rocas del puerto de esto que te pones a mirar y dices uh mirad hay un gato ahí uh mirad hay otro de esto que dices uh pero madre mía hice un vídeo hice el montaje que vais a ver ahora y bueno pues ya lo veis no os explico más no os voy a contar todo me voy a dejar ahí ya pues lo veis y ya terminamos porque ya me estoy haciendo muy pesa pues dale hasta luego me voy a dejar